Atención porque hay mucha información de servicios hoy, comienza el cronograma de asignación universal por hijo, hoy cobran los beneficiarios con terminación 0, mañana 1, el miércoles 2, continúa el jueves con la terminación 3 y el viernes con la terminación 4, además continúa cobrando hoy y termina el cronograma de pagos para la administración pública provincial, cobran hoy la Defensoría del Pueblo, Secretaría General de la Gobernación, Ministerios, Secretarías y Agencias, DIPE, Legislatura, ERCEP, CEPROCOR, APROS, Poder Judicial, la Planta Política y la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Además, están cobrando los jubilados y pensionados nacionales que perciben pensiones no contributivas hoy las terminaciones 6 y 7. Bueno, esta es la información de servicios y bueno, y no hay inspectores, sigue la ciudad sin inspectores. No hay zorros. Seguimos en una ciudad sin zorros, es casi una ciudad sin alma. Exactamente.